Un aventurero convenció a sus dos amigos de hacer una caminata en un lejano cañón. Elegí el que creí que sería el cañón más fácil. Creo que quería convertirnos en escaladores. Pero se perdieron en las estrechas grietas. ¡No puedo hacerlo! Y quedaron atrapados. Es una locura. Yo los metí en eso, así que yo tenía que sacarlos. Entonces, la única manera de salir era subir. Voy a treparlo. Creí que lo lograría. Sentí un miedo que me corría por todo el cuerpo. Fue algo que jamás olvidaré. ¡Ven, está muerto! Tengo miedo. ¡Abajo! ¡Ayúdenos! Los maestros de escuela Ben Gowans, Jason Cox y Clay Craig planearon una aventura para las vacaciones. ¡Vamos, mi amigo! Nos conocimos en la universidad. Estábamos haciendo el magisterio. Éramos los únicos hombres en la carrera. Así que de inmediato nos hicimos amigos. Hacemos un viaje anual que llamamos el viaje de hombres. Ben planeaba llevar a sus amigos de paseo por los angostos cañones de Utah. La primera vez que fui a un cañón fue muy divertido. Clay y Jason ya eran mis amigos, así que si me acompañaban pensé que sería grandioso. Ben había estado buscando distintos lugares y yo creo que quería convertirnos, sin lugar a dudas, en hombres escaladores. ¡No! ¿No podemos ir a Las Vegas? Pero no todos estaban tan entusiasmados como Ben. Quiero ir a Las Vegas. Jason se había sentido mal durante toda la mañana. A pesar de que no estaba seguro, sí sabía que quería que hiciéramos algo los tres juntos. Así que acepté ir al cañón. El viaje hasta ahí fue muy divertido. Hicimos bromas y hablamos mucho. Una de las cosas que más disfruto de nuestra amistad es que hablamos y nos llevamos muy bien. Camino a Hanksville estábamos bastante exaltados. Nos reíamos y la estábamos pasando fantástico. Los tres estábamos contentos con el viaje. Los tres amigos se habían despedido de sus esposas e hijos y se adentraron casi 50 kilómetros en el parque natural. Ben había planeado una caminata fácil de tres horas por el cañón Leprechaun. Un lugar espectacular y alejado de casi 5 kilómetros, con rutas para todos los niveles de habilidades. Elegí el que creí que sería el cañón más fácil, dada la descripción. Este es tuyo. Tenemos uno para cada uno, ¿de acuerdo? Ok, ¿listos? Allá vamos. Andando. ¿Ves a qué me refiero? Pero el hermoso paisaje es lo último en que piensa Jason. ¿Dónde está Jay? ¡Jay! ¡Vamos! ¡Mueve el trasero! ¿Quieres volver al auto? No, está bien. Ya voy. Ok. ¡Muévete! La aventura empezó con un desafío cargado de adrenalina. Tuvieron que descender a rappel un acantilado de 7 metros y medio, hasta donde comenzaba el cañón. ¡Grandioso! No estoy seguro de esto, muchachos. Vamos. Jay, puedes hacerlo. ¡Vas bien, vas bien! ¡Vas bien! ¡Vamos! ¡Existe! ¡Bien hecho, mi amigo! ¡Estuvo bueno! ¡Existe! ¡Bien hecho! Ben había elegido una ruta circular a través de los cañones y de vuelta al vehículo. No había forma de que pudieran volver a subir por donde habían bajado. Fue una caída de siete metros y medio. Una vez que hicimos eso, no había manera de volver a subir al cañón. Pero por delante, el sinuoso cañón estaba abierto. Y la adrenalina del descenso recorría el cuerpo de Ben. Estaba muy excitado. Estaba en el cielo. Era lo mejor que había hecho en mi vida. Ben y sus amigos se encontraban en un paisaje inspirador y surreal. Ben la estaba pasando muy bien. Se reía, bromeaba y yo aún no me sentía tan bien. Te dije que era maravilloso. Hey, ¿te sientes mejor? Pero la belleza de los cañones puede distraer incluso al más precavido de los peligros que esconden. ¡No te escuchas! El cañón ofrece una variedad de rutas, desde la más fácil hasta la casi imposible. Y Ben debe hacer una elección. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Mira esto. El GPS dice que debemos seguir. Estaba usando el GPS, pero también tenía una descripción que había impreso de internet. Hablaba de un descenso profundo que nos llevaría al fondo del cañón arenoso. El GPS decía que teníamos que seguir 127 metros, pero lo que veía delante de mí era igual a la descripción. ¿Sí? Como nunca había usado el GPS, creí que mi intuición era mejor. Así que pensé, esto es igual a la descripción. Bajaré por allí. Ok. Vamos. Los amigos cometieron un gran error. Al ignorar el GPS, perdieron el camino. Y se adentraron en la ruta más difícil del cañón. ¡Jane! ¡Jane! Este domingo en Discovery a Fondo. La guerra en el Golfo no es una guerra que queríamos. Hoy, la justicia ha sido realizada. Discovery a Fondo te revela historias no contadas del... ...y Jason fueron de excursión al desierto de Utah. Pero tomaron el camino incorrecto y se dirigían hacia uno de los cañones más peligrosos. A medida que descendíamos por el cañón, las paredes se hacían más altas y cada vez más cerradas. Eso era lo que había esperado. Fue emocionante. Me sentía en el cielo. Realmente era el mejor momento de mi vida. ¡Vamos, muchachos! ¡Jane! ¡Vamos! ¡Chicos, espérenme! Aún no lo sabían. Pero los tres amigos estaban en la entrada de uno de los cañones más angostos del mundo. Jason estaba preocupado. La ruta que Ben les había sugerido no debía haber sido tan extrema. Seguí disfrutando mientras nos adentrábamos más en la grieta. Se hacía cada vez más oscuro y en algunos lados no podíamos ver el cielo. Para mí era increíble. El cañón se hacía más y más angosto. Oye, Ben. ¿Sí? Comencé a ponerme nervioso porque no sabía si habíamos entrado por la grieta correcta. Oigan, pasamos esta parte y luego saldremos al camino más ancho. ¡Vamos! 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 El cañón era muy angosto. Y al poco tiempo ya habían dejado atrás la seguridad que les daba el terreno sólido. Así que comenzaron a usar una técnica llamada contención. Poníamos las rodillas contra una pared y la espalda contra la otra y nos deslizábamos hasta llegar a otro punto. Estaba haciendo lo que me gustaba. ¿Están bien, chicos? ¡Me están matando, Ben! ¡Para esto vinimos! ¡Nunca dijiste que sería tan angosto! Recuerdo que sus voces comenzaron a sonar preocupadas. Luego empecé a pensar que eso no era lo que había explicado la descripción. Me di cuenta de que Clay y Jason no estaban preparados. Fue demasiado. Mientras más se alejaban del suelo del cañón, más nervioso se ponía Jason. Estaba agotado. Me estaba cansando mucho. Me dolían las rodillas y las manos también. Y a medida que avanzábamos, yo me agotaba más y más. El cañón no se parecía en absoluto a la descripción. Ben aceptó por primera vez que había cometido un terrible error de navegación. Sentí una gran culpa que me invadía. Pensaba, ¿qué hice? En lugar de tomar la ruta para principiantes, Ben los había guiado al cañón más difícil, sin experiencia y con un equipo muy reducido. Ben, esto es una locura. Yo planeé el viaje. Yo lo hice. Sentí una urgencia por sacarlos de allí. Ya no me daba más placer el cañón. ¿Y ahora qué, Ben? Ben no quería asustar a sus amigos. Decidió que debía seguir. Una vez que llegáramos al punto donde sabían que teníamos que salir, bajaríamos del cañón. Esa era la única opción. Al mirar las paredes del cañón, seguían para arriba. Ok, sigamos un poco más, ¿sí? Vamos. Pero estar a seis metros del suelo del cañón se había vuelto muy difícil para Jason. Intentaba mantenerme en el lugar y me quemaban las piernas. Estaba agotado. No puedo hacerlo. No puedo moverme. Me estoy patinando. ¡Jay! ¡Jay, ¿estás bien? La mochila de Jason lo dejó atrapado en una grieta de 60 centímetros. ¡Estoy atorado! Con millones de toneladas de roca que lo aprisionaban. ¡Muchachos, estoy atorado! ¡Vamos! Ok, Jay. ¡Cálmate! Yo nunca fui alguien claustrofóbico, pero cuando quedé atrapado en ese espacio del cañón, por primera vez en mi vida, sentí que todo se me venía encima. Pensé que me desmayaría. ¡Ayúdenme! Clay, lo lamento. Me sentía totalmente responsable. Ellos habían confiado en mí y los había decepcionado. Debido a mis errores, a mis errores de navegación, estábamos en esa situación. ¡Debes sacarme de aquí, ven! Ok. ¡Hagan algo, muchachos! Yo los había metido en esto y yo los tenía que sacar. Jason estaba atrapado más abajo de donde estaban sus amigos. Debido al error de Ben, estaban en la ruta más difícil del cañón y no tenían idea de lo que les esperaba. Sin un equipo de alpinismo, el saliente que los hizo tener un descenso divertido, los terminó llevando a un camino sin salida. ¡Jay! ¡Espera! ¡Voy a pensar en algo! La mortal cadena de cañones los había atraído, pero terminó por atraparlos y no había manera de volver ni de salir. Voy a trepar hasta salir. ¿Estás loco? Una mala elección los había llevado a una grieta extrema que parecía no tener fin. Pero debajo de ellos, Jason quedó atrapado en una grieta de 60 centímetros. Ben, el líder del grupo, continuaba con su búsqueda para encontrar una salida hacia arriba. Era una pared interminable, en forma de V, una recta. Pensé, este no es el camino. Superaba las habilidades de todos. Pero regresó con malas noticias. No podemos ir por allí. Es más angosto. ¡Vamos, Ben! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Resiste un poco más! Respira profundo. Vamos, cálmate, Jay. ¿Cómo saldremos de aquí? Jason gritaba y decía, estoy atrapado en este cañón. Y yo le preguntaba a Ben qué haríamos. ¡Bien, Jay! No podíamos ir para el otro lado. Creo que estamos atrapados. No sé cómo salir de aquí. Confiaba en Ben por completo. Recuerdo el momento cuando me dijo que no sabía qué hacer. Yo me asusté demasiado. Ben condujo a sus amigos a una trampa. Un simple paseo que debía haber llevado tres horas. Llevaba ocho. Y pronto oscurecería. Decidí que no podíamos seguir así. Jason estaba atrapado. Estaba exhausto. Clay tampoco estaba contento. Teníamos que intentar otra cosa. Treparé hasta salir. Si lograba llegar hasta la cima del borde del cañón, podría lanzarles una cuerda, volvería a bajar y los ayudaría a salir. Luego caminaríamos por la cima del altiplano. ¿Estás loco? No, no creo que pueda hacerlo. No podría haber soportado que no hubiésemos salido. Jay, todo está bien, sé lo que haré. Treparé hasta arriba y pondré una cuerda. Te sacaremos de allí, ¿ok? Por sacarnos de allí, Ben sentía mucha presión. Una parte de mí pensaba, le insisto para que no lo haga y lo convenzo, pero a la vez pensaba, no confío en Ben. Pueda hacerlo. Ben era el indicado para hacer algo así. Él ya lo había hecho antes. Iba a subir hasta la cima. Iba a poner una cuerda y los iba a sacar de allí. En ese momento no sabía qué otra cosa hacer. Era mi responsabilidad. Yo había propuesto el viaje. Yo los había llevado allí. Por ese motivo decidí trepar un precipicio de 21 metros. Ben es un novato que intentó un ascenso que era un desafío incluso para los alpinistas más experimentados. ¡Estás bien, Ben! Pero lo impulsaba una fuerte mezcla de culpa, adrenalina y determinación. Lo estaba haciendo bien. Todo el tiempo pensaba, vamos, pensé que lo lograría. Subía muy rápido por la pared. Me sorprendió lo rápido que había logrado subir hasta tan alto. Sin una cuerda de seguridad que detuviese una caída, arriesgaba su vida con cada movimiento que hacía. ¡Vas muy bien, Ben! ¡Vamos, amigo! Rezaba para que Ben pudiera hacerlo. Había llegado bastante alto. Estaba muy alto. Estaba casi en la cima. ¡Eres mi mejor amigo! Recuerdo que miré a Clay y le dije que era mi mejor amigo. Clay, eres mi mejor amigo. ¡Ya casi llegas, amigo! A medida que ascendía, me asustaba cada vez más estar tan lejos del suelo del cañón. ¡Eso es, amigo! Casi llegaba a la cima y... ya estaba seguro que lo haría. ¡Estoy bien! ¡Ya casi salgo, chicos! Ben había escalado a una pared vertical de roca de 21 metros. Su próximo movimiento lo dejaría al borde de la muerte. Me aferré a las rocas. El borde estaba suelto. La roca estaba desmenuzada. Supe que caería. Y me invadió una ola de miedo. Supe instantáneamente que no lo lograría. Había fallado. En un intento desesperado por escapar, Ben escaló una pared de 21 metros. Parecía que lo había logrado. Estuvo realmente cerca. Y luego ocurrió el desastre. Me aferré a esa última roca para poder empujarme hacia arriba y salir. Y cuando vi esa imagen, todo a mi alrededor quedó en silencio y todo sucedía en cámara lenta. Jamás había oído a un hombre gritar así. Sabía que estaba en problemas y que no podía hacer nada al respecto. Es algo que jamás olvidaré. Era un cañón angosto. Era extremadamente angosto. Era como un ping-pong. Se movía hacia adelante y hacia atrás. Estaba cayendo por el cañón y se le movía todo el cuerpo. Lo oí chocar contra ambos lados del cañón. Y luego hubo un gran ruido cuando golpeó contra el suelo del cañón. ¡BEN! ¡Oh, no! ¡Está muerto! No creí que fuera a sobrevivirme. Me volví loco. Finalmente volví en mí, me tranquilicé y me dije... Siento que ahora tengo que ir a ver a Ben. Es mucho más fácil bajar de un cañón que subir. Así que salí de la situación en la que estaba. ¡JAY! No quería enfrentar la realidad de lo que estaba por ver. Al ver a su amigo herido, Clay entró en shock. Comenzó a gritar que estaba muerto. Lo gritaba muchas veces, una y otra vez. Yo no podía aceptar eso. Jason tenía que salir de la angosta grieta que lo atrapaba para ayudar a su amigo. Creo que la adrenalina y el miedo a que mi amigo estuviese muerto me dieron la fuerza necesaria para volver a trepar. Me convertí en otra cosa. Activé mi modo de supervivencia. Tenía que salir de ahí sin importar cómo. Peleé y peleé. Recuerdo que gritaba, arañaba. Hacía todo lo que podía. Me movía de a un centímetro, pero al menos me estaba moviendo. Así que no me importaba. Solo seguía peleando. Estaba tan agradecido de que Jason se liberara. No tengo palabras. Cuando vi a Jason, fue muy bueno porque él estaba bien. Creo que vio que yo había enloquecido y supo que él debía mantenerse tranquilo. De inmediato, me hice cargo de la situación e intenté ver qué sucedía. Necesitamos ayuda. Tenía que permanecer calmado e intentar ayudar a Clay y a Ben. Sentí que había recaído un gran peso sobre mis hombros. La cabeza había golpeado contra un área arenosa a unos 60 centímetros de una roca. Le salía sangre de la boca, de la nariz, de los ojos y los oídos. Todo indicaba que Ben había sufrido una lesión grave en el cráneo. Quizás era demasiado tarde para que Jason salvara a su amigo. Es mi mejor amigo. En verdad, creí que estaba muerto. Así fue. Clay no está muerto. Estaba respirando. Era un milagro que aún estuviera vivo luego de esa caída de 21 metros. Así que empecé a revisarlo y a buscarle huesos rotos y heridas. Le toqué las costillas y parecían rotas. Supe de inmediato que había sufrido una grave lesión en la cabeza. El cuero cabelludo detrás de la cabeza se le había pelado y sangraba de distintos lados. ¡Oh, cielos! El impacto había sacudido violentamente el cerebro de Ben. Los vasos sanguíneos de la cabeza le habían estallado. A medida que se acumulaba la sangre, ejercía presión en el cerebro y eso podía ser fatal. Como solo iban a dar un paseo. ¿Qué es esto? ¿Aerosol para insectos? ¿Banditas? ¡Demonios! ¡Aquí no hay nada! Estaban preparados para cortes leves, pero no para una herida traumática. Y su odisea estaba por empeorar. El sol estaba cayendo y la oscuridad provocó una brusca disminución de la temperatura. Jason y Clay cubrieron a su amigo con sus abrigos para mantenerlo vivo. Comenzamos a sacarnos la ropa que teníamos para mantenerlo lo más caliente posible. Levantémosle la cabeza. Si Ben no llegaba a un hospital pronto, moriría. Eso es, amigo. Eso es. Jason y Clay evaluaron la situación. Tenían que encontrar una manera de salvar a su amigo. Estábamos en un lugar donde trepar era imposible. No teníamos la experiencia, no teníamos el equipo. Era frustrante y aterrador. No hay señal. Le dijiste a tu esposa a dónde íbamos. Lo primero que hice que estuvo mal y sabía que había sido un error fue no decirle la ubicación exacta a mi esposa. No le había dado un mapa o planos ni nada por el estilo. Nadie sabía dónde estaban. Su única esperanza era que sus esposas pidieran ayuda al ver que no regresaban a sus casas. Pero aún así, hallar a los tres amigos en un cañón profundo en medio del parque de Utah parecía imposible. Había cientos y cientos de cañones con grietas allá abajo. Y estábamos atrapados en uno de ellos. J. ¿Qué? Tengo miedo. Tenía miedo por Jason. También tenía miedo por mí, desde luego, por no poder salir. Pero mi miedo principal era Ben. Ben entraba y salía de un estado semiconsciente. Su día de aventura se había transformado en un intento desesperado por sobrevivir. Está muy mal. ¿Cómo lo sacaremos aquí? No está muerto. ¿Me oíste? No está muerto. ¿Hay alguien? El sábado, en Discovery a fondo, ser jefe de... quedaron atrapados en un lejano cañón en Utah. Ben, el líder del grupo, yacía en el suelo tras caer 21 metros en un intento por trepar y salvarse. ¡Ajá! La noche era probablemente a lo que más le temía porque sabía que la temperatura descendería. Ya había oscurecido. La temperatura disminuyó por debajo de cero y Jason y Clay se abrazaban para mantener el calor. Le habían dado sus abrigos a Ben para mantenerlo vivo. Era la primera vez en mi vida que tenía tanto frío. No podía dejar de morderme los dientes. Pensaba, no veo la hora de que termine todo esto. tiene que terminar. Era todo tan triste. Estaba tan oscuro allá abajo. Hacía frío. Era un frío que te lava los huesos. Amaneció. Las horas de fría oscuridad habían afectado sus cuerpos y sus mentes. pero el nuevo día no les trajo ningún alivio. Cuando Jason despertó descubrió algo alarmante. Con la presión de la cabeza la bolsa de agua se había abierto durante la noche y había comenzado a gotear. no tenemos agua. La primera vez que vimos todo lo que teníamos pensé que podríamos durar al menos tres o cuatro días. Pero luego de haber perdido toda el agua esa noche yo no sabía cuánto tiempo íbamos a durar. Habíamos perdido casi todo el agua. Solo quedaban unos pocos tragos en la bolsa. Le dieron las últimas gotas a Ben. Eso quizá podría mantenerlo vivo un poco más pero tenían que encontrar un reemplazo rápido. Sin agua aunque sea un día la sangre se espesa y ejerce presión sobre el corazón. Al segundo día los sistemas del cuerpo comienzan a fallar y era poco probable que fuera a sobrevivir un tercer día. Necesitaban ayuda de inmediato pero al estar atrapados a 21 metros debajo de la superficie la ayuda tendría que venir de arriba. Ideamos un plan juntos. Uno de nosotros atendería a Ben y se aseguraría de que estuviera bien mientras que el otro tenía que golpear la pared del cañón cinco veces esperar unos segundos y volver a golpear cinco veces más. ¡Ayúdenos! ¡Hay alguien ahí! Hicimos eso todo el día una y otra vez. ¡Pueden oírnos! ¡Pueden oírnos! El sonido viaja a largas distancias y golpear la pared con el martillo era una manera de que nos oyera alguien. ¡Por favor! Pero estaban en medio de la nada rodeados de kilómetros de tierra deshabitada. A medida que pasaban las horas Clay y Jason comenzaron a temer lo peor. si no llegaba ayuda pronto su amigo podría no recuperarse jamás. Estaba vivo pero no sabía en qué estado iba a despertar. No sabía si iba a ser el mismo Ben que enseñaba en la escuela y que hacía excursiones. Creí que mi amigo había muerto. Pensé que si moría eso nos llevaría al límite. Nosotros probablemente enloqueceríamos. Todo se veía bastante mal si nadie nos encontraba. Pasaron todo un día golpeando la pared del cañón pero eso no había ayudado en nada y a medida que llegaba la noche la temperatura bajaba de nuevo. miré a Jason y le dije no sé si pueda soportar otra noche. Tenía mi esposa en casa y estaba embarazada. Tenía tres niños en casa. Acababa de comenzar a enseñar en la escuela. Sentía que la vida era buena y en ese momento había echado todo a perder. Pensé que mis hijos crecerían sin un padre. esos fueron los momentos más duros para mí. Rezábamos. Quería enviarle algún tipo de señal a mi esposa para que supiera que estábamos en problemas. Sabía que ella se daría cuenta de que había algo malo. Comenzó a llorar y se puso muy sentimental y yo también me quebré. sus vidas estaban por terminar. Solo era cuestión de ver qué los mataría primero. ¿La deshidratación o la hipotermia? Ben sería el primero en morir. este domingo en Discovery a fondo. Gowans había sufrido un posible accidente mortal. Mientras caía una segunda noche helada, sus amigos temían que los tres pudieran morir en el lejano cañón. Todas las esperanzas estaban desvaneciendo. No podían imaginar pasar más tiempo allí y mucho menos otra noche. Fue la vez que más frío tuve en mi vida. Los tres nos sentíamos responsables en uno del otro y hubiera sido muy difícil vivir con el hecho de que alguien no hubiera podido sobrevivir. Era muy poco probable que los rescataran. No le habían dejado a sus esposas ningún detalle sobre la ruta que planeaban tomar. La única salida era trepar por el mismo lugar que casi le había costado la vida a Ben. Si Clay o yo hubiéramos intentado trepar creo que no hubiésemos podido llegar muy lejos porque no teníamos energía. Hubiéramos caído y eso hubiera significado la muerte. No había salida. El cañón se había convertido en su tumba. al principio no lo podía creer. Escuchamos helicópteros que volaban sobre nosotros. No podíamos verlos porque la grieta sobre nosotros era muy angosta pero podíamos oírlos. oye toma la cámara cuando pase dispara el flash. ¡Ayuda! Teníamos una cámara y pensamos que quizás iban a poder ver el flash. Los helicópteros se acercaron a nuestra área. fue un milagro. Alguien los estaba buscando. Jason y yo gritábamos e intentábamos llamar la atención de alguien. Fue una sorpresa ingrata. Un helicóptero de búsqueda y rescate había pasado a metros de la cima del cañón. Pero a 21 metros por debajo de la superficie eran prácticamente invisibles. ¡Vuelvan! Estábamos desesperados porque pensábamos que no podían vernos allá abajo. Cuando esos helicópteros se fueron caí al suelo de rodillas. había mucho silencio. Puedo recordar el silencio que había. Es algo que jamás olvidaré. estábamos desesperados. Toda la noche Jason y yo pensábamos que se habían ido y que ya no volverían. Y nos preguntábamos si Ben soportaría otra noche. recuerdo que me senté al lado de Ben en el suelo del cañón y tuve que llorar como un par de veces. Creí que mi amigo había muerto. Hola. Jay. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Oíste eso? Todo parecía tan irreal cuando oímos voces. Vamos, ¿hay alguien allí abajo? Hay alguien arriba. Muchachos, ¿hay alguien allí abajo? Un equipo de rescate por tierra había oído sus gritos cuando pasó el helicóptero. ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí abajo! Y unos momentos después, el helicóptero regresó para llevarlos a salvo. Treinta horas después de caer veintiún metros hasta el suelo del cañón, levantaron a Ben y lo rescataron. Las esposas de los tres amigos habían dado la alerta cuando ellos no llegaron a casa. Al revisar la búsqueda en internet que Ben había hecho sobre los cañones, su esposa pudo ubicar el lugar donde estaban. Jason y Clay se recuperaron rápidamente, pero Ben estuvo en rehabilitación durante meses. Tenía graves lesiones en la cabeza, costillas rotas y le había estallado un tímpano, pero con el tiempo se recuperó por completo. Recuerdo que había comenzado a trepar para salvarnos, iba a escalar hasta la cima, recuerdo que sacaba la tierra de las grietas y lo siguiente que recuerdo es que me desperté en una cama, en el hospital universitario de Utah. A pesar de esta odisea tan traumática, continúan siendo amigos. Sobreviví, tendría que haber muerto en el cañón. Jason y Clay me salvaron la vida, estuvieron ahí cuando los necesité, a pesar de mi estúpido error. Aún me gusta salir y todavía hacemos viajes de hombres, hacemos excursiones, pero ya no a cañones con grietas. Todavía nos juntamos todos los meses, salimos a cenar y todavía siento que son mis mejores amigos, son mis hermanos. Mi cañón arenoso, el GPS decía que teníamos que seguir 127 metros, pero lo que veía delante de mí era igual a la descripción. ¿Sí? Como nunca había usado el GPS, creí que mi intuición era mejor, así que pensé, esto es igual a la descripción, bajaré por aquí. Ok, vamos. Los amigos cometieron un gran error. Al ignorar el GPS, perdieron el camino y se adentraron en la ruta más difícil del cañón. este domingo en Discovery a fondo. la guerra en el Golf no es una guerra que queríamos. Discovery a fondo y Jason fueron de excursión al desierto de Utah, pero tomaron el camino incorrecto y se dirigían hacia uno de los cañones más peligrosos. a medida que descendíamos por el cañón las paredes se hacían más altas y cada vez más cerradas. Eso era lo que había esperado. Fue emocionante, me sentía en el cielo. Realmente era el mejor momento de mi vida. ¡Vamos, muchachos! ¡Chey! ¡Vamos! ¡Chicos, espérenme! Aún no lo sabían, pero los tres amigos estaban en la entrada de uno de los cañones más angostos del mundo. Jason estaba preocupado. La ruta que Ben les había sugerido no debía haber sido tan extrema. seguí disfrutando mientras nos adentrábamos más en la grieta. Se hacía cada vez más oscuro y en algunos lados no podíamos ver el cielo. Para mí era increíble. El cañón se hacía más y más angosto. Oye, Ben. ¿Sí? Comencé a ponerme nervioso porque no sabía si habíamos entrado por la grieta correcta. Oigan, pasamos esta parte y luego saldremos al camino más ancho. Vamos. El cañón era muy angosto y al poco tiempo ya habían dejado atrás la seguridad que les daba el terreno sólido. Así que comenzaron a usar una técnica llamada contención. poníamos las rodillas contra una pared y la espalda contra la otra y nos deslizábamos hasta llegar a otro punto. estaba haciendo lo que me gustaba. ¿Están bien, chicos? Me están matando, Ben. ¡Para esto vinimos! ¡Nunca dijiste que sería tan angosto! Recuerdo que sus voces comenzaron a sonar preocupadas. Luego empecé a pensar que eso no era lo que había explicado la descripción. me di cuenta de que Clay y Jason no estaban preparados. Fue demasiado. Mientras más se alejaban del suelo del cañón, más nervioso se ponía Jason. Estaba agotado. Me estaba cansando mucho. Me dolían las rodillas y las manos también. Y a medida que avanzábamos yo me agotaba más y más. El cañón no se parecía en absoluto a la descripción. Ben aceptó por primera vez que había cometido un terrible error de navegación. Sentí una gran culpa que me invadía. Pensaba ¿qué hice? En lugar de tomar la ruta para principiantes, Ben los había guiado al cañón más difícil, sin experiencia y con un equipo muy reducido. Ben, esto es una locura. Yo planeé el viaje. Yo lo hice. Sentí una urgencia por sacarlos de allí. Ya no me daba más placer el cañón. ¿Y ahora qué, Ben? Ben no quería asustar a sus amigos. Decidió que debía seguir. Una vez que llegáramos al punto donde sabían que teníamos que salir, bajaríamos del cañón. Esa era la única opción. Al mirar las paredes del cañón seguían para arriba. Ok, sigamos un poco más, ¿sí? Vamos. Pero estar a seis metros del suelo del cañón se había vuelto muy difícil para Jason. Intentaba mantenerme en el lugar y me quemaban las piernas. Estaba agotado. No puedo hacerlo. No puedo moverme. Me estoy patinando. ¡Jay! ¡Jay! ¿Estás bien? La mochila de Jason lo dejó atrapado en una grieta de 60 centímetros. ¡Estoy atorado! Con millones de toneladas de roca que lo aprisionaban. ¡Muchachos, estoy atorado! ¡Vamos! ¡Ok, Jay! ¡Cálmate! Yo nunca fui alguien claustrofóbico, pero cuando quedé atrapado en ese espacio del cañón, por primera vez en mi vida, sentí que todo se me venía encima. Pensé que me desmayaría. ¡Eyúdenme! Clay, lo lamento. Me sentía totalmente responsable. Ellos habían confiado en mí y los había decepcionado. Debido a mis errores, a mis errores de navegación, estábamos en esa situación. ¡Debes sacarme de aquí, Ben! Ok. ¡Hagan algo, muchachos! Yo los había metido en esto y yo los tenía que sacar. Jason estaba atrapado más abajo de donde estaban sus amigos. Debido al error de Ben, estaban en la ruta más difícil del cañón y no tenían idea de lo que les esperaba. sin un equipo de alpinismo, el saliente que los hizo tener un descenso divertido los terminó llevando a un camino sin salida. ¡Jade! ¡Espera! ¡Voy a pensar en algo! La mortal cadena de cañones los había atraído, pero terminó por atraparlos y no había manera de volver ni de salir. Voy a trepar hasta salir. ¿Estás loco? Una mala elección los había llevado a una grieta extrema que parecía no tener fin. Pero debajo de ellos, Jason quedó atrapado en una grieta de 60 centímetros. Ben, el líder del grupo continuaba con su búsqueda para encontrar una salida hacia arriba. Era una pared interminable en forma de V, una recta. Pensé, este no es el camino, superaba las habilidades de todos. Pero regresó con malas noticias. no podemos ir por allí. Es más angosto. ¡Vamos, Ben! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Resiste un poco más! Respire profundo. Vamos, cálmate, Jake. ¿Cómo saldremos de aquí? Jason gritaba y decía, estoy atrapado en este cañón. Y yo le preguntaba a Ben qué haríamos. ¡Bien, Jay! No podíamos ir para el otro lado. Creo que estamos atrapados. no sé cómo salir de aquí. Confiaba en Ben por completo. Recuerdo el momento cuando me dijo que no sabía qué hacer. Yo me asusté demasiado. Ben condujo a sus amigos a una trampa. Un simple paseo que debía haber llevado tres horas. Llevaba ocho y pronto oscurecería. Decidí que no podíamos seguir así. Jason estaba atrapado, estaba exhausto. Clay tampoco estaba contento. Teníamos que intentar otra cosa. Treparé hasta salir. si lograba llegar hasta la cima del borde del cañón podría lanzarles una cuerda, volvería a bajar y los ayudaría a salir. Luego caminaríamos por la cima del altiplano. ¿Estás loco? No, no creo que pueda hacerlo. No podría haber soportado que no hubiésemos salido. ¡J! Todo está bien, sé lo que haré. Treparé hasta arriba y pondré una cuerda. te sacaremos de allí, ¿ok? Por sacarnos de allí Ben sentía mucha presión. Una parte de mí pensaba le insisto para que no lo haga y lo convenzo pero a la vez pensaba no confío en Ben. Puedo hacerlo. Ben era el indicado para hacer algo así. Él ya lo había hecho antes. iba a subir hasta la cima iba a poner una cuerda y los iba a sacar de allí. En ese momento no sabía qué otra cosa hacer. Era mi responsabilidad. Yo había propuesto el viaje, yo los había llevado allí. Por ese motivo decidí trepar un precipicio de 21 metros. Ben es un novato que intentó un ascenso que era un desafío incluso para los alpinistas más experimentados. ¡Estás bien, Ben! Pero lo impulsaba una fuerte mezcla de culpa, adrenalina y determinación. Lo estaba haciendo bien. Todo el tiempo pensaba vamos, pensé que lo lograría. Subía muy rápido por la pared. Me sorprendió lo rápido que había logrado subir hasta tan alto. Sin una cuerda de seguridad que detuviese una caída arriesgaba su vida con cada movimiento que hacía. ¡Vas muy bien, Ben! ¡Vamos, amigo! Rezaba para que Ben pudiera hacerlo. Había llegado bastante alto, estaba muy alto. Me estaba casi en la cima. ¡Eres mi mejor amigo! Recuerdo que miré a Clay y le dije que era mi mejor amigo. Clay, eres mi mejor amigo. ¡Ya casi llegas, amigo! A medida que ascendía me asustaba cada vez más estar tan lejos del suelo del cañón. ¡Eso es, amigo! Casi llegaba a la cima y... ya estaba seguro que lo haría. ¡Estoy bien! ¡Ya casi salgo, chicos! Ben había escalado a una pared vertical de roca de 21 metros. Su próximo movimiento lo dejaría al borde de la muerte. Me aferré a las rocas. El borde estaba suelto, la roca estaba desmenuzada. Supe que caería y me invadió una ola de miedo. Supe instantáneamente que no lo lograría había fallado. ...cañón en Utah. En un intento desesperado por escapar, Ben escaló una pared de 21 metros. Parecía que lo había logrado. Estuvo realmente cerca. Y luego ocurrió el desastre. Me aferré a esa última roca para poder empujarme hacia arriba y salir. Y cuando vi esa imagen, todo a mi alrededor quedó en silencio y todo sucedía en cámara lenta. Jamás había oído a un hombre gritar así. Sabía que estaba en problemas y que no podía hacer nada al resto. ¡Hay alguien! El sábado en Discovery a fondo quedaron atrapados en un lejano cañón en Utah. Ben, el líder del grupo, yacía en el suelo tras caer 21 metros en un intento por trepar y salvarse. La noche era probablemente a lo que más le temía porque sabía que la temperatura descendería. Ya había oscurecido. La temperatura disminuyó por debajo de cero y Jason y Clay se abrazaban para mantener el calor. Le habían dado sus abrigos a Ben para mantenerlo vivo. Era la primera vez en mi vida que tenía tanto frío. No podía dejar de morderme los dientes. Pensaba, no veo la hora de que termine todo esto. Tiene que terminar. Era todo tan triste. Estaba tan oscuro allá abajo. O hacía frío. Era un frío que te lava los huesos. Amaneció. Las horas de fría oscuridad habían afectado sus cuerpos y sus mentes. Pero el nuevo día no les trajo ningún alivio. cuando Jason despertó descubrió algo alarmante. Con la presión de la cabeza la bolsa de agua se había abierto durante la noche y había comenzado a gotear. No tenemos agua. la primera vez que vimos todo lo que teníamos pensé que podríamos durar al menos tres o cuatro días. Pero luego de haber perdido toda el agua esa noche yo no sabía cuánto tiempo íbamos a durar. Habíamos perdido casi todo el agua. Solo quedaban unos pocos tragos en la bolsa. Le dieron las últimas gotas a Ben. Eso quizá podría mantenerlo vivo un poco más. pero tenían que encontrar un reemplazo rápido. Sin agua aunque sea un día la sangre se espesa y ejerce presión sobre el corazón. Al segundo día los sistemas del cuerpo comienzan a fallar y era poco probable que fuera a sobrevivir un tercer día. Necesitaban ayuda de inmediato pero al estar atrapados a 21 metros debajo de la superficie la ayuda tendría que venir de arriba. ideamos un plan juntos. Uno de nosotros atendería a Ben y se aseguraría de que estuviera bien mientras que el otro tenía que golpear la pared del cañón cinco veces esperar unos segundos y volver a golpear cinco veces más. ¡Ayúdenos! ¿Hay alguien ahí? Hicimos eso todo el día. una y otra vez. ¡Pueden oírnos! ¡Pueden oírnos! El sonido viaja a largas distancias y golpear la pared con el martillo era una manera de que nos oyera alguien. ¡Por favor! Pero estaban en medio de la nada rodeados de kilómetros de tierra deshabitada. A medida que pasaban las horas Clay y Jason comenzaron a temer lo peor. si no llegaba a ayuda pronto su amigo podría no recuperarse jamás. Estaba vivo pero no sabía en qué estado iba a despertar. No sabía si iba a ser el mismo Ben que enseñaba en la escuela y que hacía excursiones. Creí que mi amigo había muerto. pensé que si moría eso nos llevaría al límite. Nosotros probablemente en lo que seríamos. Todo se veía bastante mal si nadie nos encontraba. Pasaron todo un día golpeando la pared del cañón pero eso no había ayudado en nada y a medida que llegaba la noche la temperatura bajaba de nuevo. Miré a Jason y le dije no sé si pueda soportar otra noche. Tenía a mi esposa en casa y estaba embarazada. Tenía tres niños en casa. Acababa de comenzar a enseñar en la escuela. Sentía que la vida era buena y en ese momento había echado todo a perder. Pensé que mis hijos crecerían sin un padre. Esos fueron los momentos más duros para mí. rezábamos. Quería enviarle algún tipo de señal a mi esposa para que supiera que estábamos en problemas. Sabía que ella se daría cuenta de que había algo malo. Comenzó a llorar y se puso muy sentimental y yo también me quebré. sus vidas estaban por terminar. Solo era cuestión de ver qué los mataría primero. ¿La deshidratación o la hipotermia? Ben sería el primero en morir. este domingo en Discovery a fondo. Govans había sufrido un posible accidente mortal. Mientras caía una segunda noche helada, sus amigos temían que los tres pudieran morir en el lejano cañón. Todas las esperanzas estaban desvaneciendo. No podían imaginar pasar más tiempo allí y mucho menos otra noche. Fue la vez que más frío tuve en mi vida. Los tres nos sentíamos responsables en uno del otro y... hubiera sido muy difícil vivir con el hecho de que alguien no hubiera podido sobrevivir. Era muy poco probable que los rescataran. No le habían dejado a sus esposas ningún detalle sobre la ruta que planeaban tomar. La única salida era trepar por el mismo lugar que casi le había costado la vida a Ben. Si Clay o yo hubiéramos intentado trepar, creo que no hubiésemos podido llegar muy lejos porque no teníamos energía. Hubiéramos caído y eso hubiera significado la muerte. No había salida. El cañón se había convertido en su tumba. Al principio no lo podía creer. Escuchamos helicópteros que volaban sobre nosotros. No podíamos verlos porque el aspecto es algo que jamás olvidaré. era un cañón angosto. Era extremadamente angosto. Era como un ping-pong se movía hacia adelante y hacia atrás. Estaba cayendo por el cañón y se le movía todo el cuerpo. Lo oí chocar contra ambos lados del cañón. y luego hubo un gran ruido cuando golpeó contra el suelo del cañón. Ben. Oh, no. Está muerto. No creí que fuera a sobrevivir. Me volví loco. Finalmente volví en mí y me tranquilicé y me dije siento que ahora tengo que ir a ver a Ben. Es mucho más fácil bajar de un cañón que subir. Así que salí de la situación en la que estaba. ¡Jay! No quería enfrentar la realidad de lo que estaba por ver. Al ver a su amigo herido, Clay entró en shock. Comenzó a gritar que estaba muerto. Lo gritaba muchas veces, una y otra vez. Yo no podía aceptar eso. Jason tenía que salir de la angosta grieta que lo atrapaba para ayudar a su amigo. ¡Ah! Creo que la adrenalina y el miedo a que mi amigo estuviese muerto me dieron la fuerza necesaria para volver a trepar. Me convertí en otra cosa. Activé mi modo de supervivencia. Tenía que salir de ahí sin importar cómo. Pelé y pelé. Recuerdo que gritaba, arañaba. Hacía todo lo que podía. Me movía de un centímetro, pero al menos me estaba moviendo. Así que no me importaba. Solo seguía peleando. Estaba tan agradecido de que Jason se liberara. No tengo palabras. Cuando vi a Jason fue muy bueno porque él estaba bien. creo que vio que yo había enloquecido y supo que él debía mantenerse tranquilo. De inmediato me hice cargo de la situación e intenté ver qué sucedía. Necesitamos ayuda. Tenía que permanecer calmado e intentar ayudar a Clay y a Ben. Sentí que había recaído un gran peso sobre mis hombros. La cabeza había golpeado contra un área arenosa a unos 60 centímetros de una roca. Le salía sangre de la boca, de la nariz, de los ojos y los oídos. Todo indicaba que Ben había sufrido una lesión grave en el cráneo. Quizás era demasiado tarde para que Jason salvara a su amigo. Es mi mejor amigo. En verdad creí que estaba muerto. Así fue. Clay no está muerto. Estaba respirando. Era un milagro que aún estuviera vivo luego de esa caída de 21 metros. Así que empecé a revisarlo y a buscarle huesos rotos y heridas. Le toqué las costillas y parecían rotas. Supe de inmediato que había sufrido una grave lesión en la cabeza. El cuero cabelludo detrás de la cabeza se le había pelado y sangraba de distintos lados. El impacto había sacudido violentamente el cerebro de Ben. Los vasos sanguíneos de la cabeza le habían estallado. A medida que se acumulaba la sangre ejercía presión en el cerebro y eso podía ser fatal. Como solo iban a dar un paseo. ¿Qué es esto? ¿Aerosol para insectos? ¿Banditas? ¡Demonios! ¡Aquí no hay nada! Estaban preparados para cortes leves. Pero no para una herida traumática. Y su odisea estaba por empeorar. El sol estaba cayendo y la oscuridad provocó una brusca disminución de la temperatura. Jason y Clay cubrieron a su amigo con sus abrigos para mantenerlo vivo. Comenzamos a sacarnos la ropa que teníamos para mantenerlo lo más caliente posible. levantémosle la cabeza. Si Ben no llegaba a un hospital pronto moriría. Eso es, amigo. Eso es. Jason y Clay evaluaron la situación. Tenían que encontrar una manera de salvar a su amigo. estábamos en un lugar donde trepar era imposible. No teníamos la experiencia, no teníamos el equipo. Era frustrante y aterrador. No hay señal. ¿Le dijiste a tu esposa dónde íbamos? Lo primero que hice que estuvo mal y sabía que había sido un error fue no decirle la ubicación exacta a mi esposa. No le había dado un mapa o planos ni nada por el estilo. Nadie sabía dónde estaban. Su única esperanza era que sus esposas pidieran ayuda al ver que no regresaban a sus casas. Pero aún así, hallar a los tres amigos en un cañón profundo en medio del parque de Utah parecía imposible. Había cientos y cientos de cañones con grietas allá abajo y estábamos atrapados en uno de ellos. Jay. ¿Qué? Tengo miedo. Tenía miedo por Jason. También tenía miedo por mí, desde luego, por no poder salir. Pero mi miedo principal era Ben. Ben entraba y salía de un estado semiconsciente. Su día de aventura se había transformado en un intento desesperado por sobrevivir. Está muy mal. Está muy mal. ¿Cómo lo sacaremos aquí? No está muerto. ¿Oíste? No está muerto. Un aventurero convenció a sus dos amigos de hacer una caminata en un lejano cañón. Elegí el que creí que sería el cañón más fácil. Creo que quería convertirnos en escaladores. Pero se perdieron en las estrechas grietas. No puedo hacerlo. Y quedaron atrapados. Es una locura. Yo los metí en eso así que yo tenía que sacarlos. Entonces, la única manera de salir era subir. Voy a trepar. Creí que lo lograría. Sentí un miedo que me corría por todo el cuerpo. Fue algo que jamás olvidaré. Ven, está muerto. Tengo miedo. ¡Abajo! ¡Ajúdenos! ¡Ayúdenos! Los maestros de escuela Ben Gohans, Jason Cox y Clay Craig planearon una aventura para las vacaciones. ¡Vamos, mi amigo! Nos conocimos en la universidad. Estábamos haciendo el magisterio. Éramos los únicos hombres en la carrera. así que de inmediato nos hicimos amigos. Hacemos un viaje anual que llamamos el viaje de hombres. Ben planeaba llevar a sus amigos de paseo por los angostos cañones de Utah. La primera vez que fui a un cañón fue muy divertido. Clay y Jason ya eran mis amigos así que si me acompañaban pensé que sería grandioso. Ben había estado buscando distintos lugares y yo creo que quería convertirnos sin lugar a dudas en hombres escaladores. No. ¿No podemos ir a Las Vegas? Pero no todos estaban tan entusiasmados como Ben. ¿Quién ir a Las Vegas? Jason se había sentido mal durante toda la mañana. A pesar de que no estaba seguro sí sabía que quería que hiciéramos algo los tres juntos así que acepté ir al cañón. El viaje hasta ahí fue muy divertido hicimos bromas y hablamos mucho una de las cosas que más disfruto de nuestra amistad es que hablamos y nos llevamos muy bien. Camino a Hanksville estábamos bastante exaltados nos reíamos y la estábamos pasando fantástico. Los tres estábamos contentos con el viaje. Los tres amigos se habían despedido de sus esposas e hijos y se adentraron casi 50 kilómetros en el parque natural. Ben había planeado una caminata fácil de tres horas por el cañón Leprechaun un lugar espectacular y alejado de casi 5 kilómetros con rutas para todos los niveles de habilidades. Elegí el que creí que sería el cañón más fácil dada la descripción. Este es tuyo. Tenemos uno para cada uno. ¿De acuerdo? Ok, ¿listos? Allá vamos. Andando. ¿Ves a qué me refiero? Pero el hermoso paisaje es lo último en que piensa Jason. ¿Dónde está Jay? ¡Jay! ¡Vamos! ¡Mueve el trasero! ¿Quieres volver al auto? No, está bien. Ya voy. Ok. ¡Muévete! La aventura empezó con un desafío cargado de adrenalina. Tuvieron que descender a rappel un acantilado de 7 metros y medio hasta donde comenzaba el cañón. ¡Grandioso! No estoy seguro de esto, muchachos. ¡Vamos! ¡Jay, puedes hacerlo! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Bien hecho, mi amigo! ¡Estuvo bueno! ¡Lo hiciste! ¡Bien hecho! Ben había elegido una ruta circular a través de los cañones y de vuelta al vehículo. No había forma de que pudieran volver a subir por donde habían bajado. fue una caída de 7 metros y medio. Una vez que hicimos eso, no había manera de volver a subir al cañón. Pero por delante, el sinuoso cañón estaba abierto y la adrenalina del descenso recorría el cuerpo de Ben. Estaba muy excitado. Estaba en el cielo. Era lo mejor que había hecho en mi vida. Ben y sus amigos se encontraban en un paisaje inspirador y surreal. Ben la estaba pasando muy bien. se reía, bromeaba y yo aún no me sentía tan bien. Te dije que era maravilloso. ¡Hey! ¿Te sientes mejor? Pero la belleza de los cañones puede distraer incluso al más precavido de los peligros que esconden. ¡Suscríbete! El cañón ofrece una variedad de rutas desde la más fácil hasta la casi imposible. Y Ben debe hacer una elección. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Mira esto. El GPS dice que debemos seguir. Estaba usando el GPS pero también tenía una descripción que había impreso de internet. Hablaba de un descenso profundo que nos llevaría al fondo del cañón. Un aventurero convenció a sus dos amigos de hacer una caminata en un lejano cañón. Elegí el que creí que sería el cañón más fácil. Creo que quería convertirnos en escaladores. Pero se perdieron en las estrechas grietas. ¡No puedo hacerlo! Y quedaron atrapados. Es una locura. Yo los metí en eso así que yo tenía que sacarlos. Entonces la única manera de salir era subir. Voy a trepar. Creí que lo lograría. Sentí un miedo que me corría por todo el cuerpo. Fue algo que jamás olvidaré. ¡Ven, está muerto! Tengo miedo. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ayúdenos! Los maestros de escuela Ben Gowans, Jason Cox y Clay Craig planearon una aventura para las vacaciones. ¡Vamos, mi amigo! Nos conocimos en la universidad. Estábamos haciendo el magisterio. Éramos los únicos hombres en la carrera. Así que de inmediato nos hicimos amigos. Hacemos un viaje anual que llamamos el viaje de hombres. Ben planeaba llevar a sus amigos de paseo por los angostos cañones de Utah. La primera vez que fui a un cañón fue muy divertido. Clay y Jason ya eran mis amigos así que si me acompañaban pensé que sería grandioso. Ben había estado buscando distintos lugares y yo creo que quería convertirnos sin lugar a dudas en hombres escaladores. No. Podemos ir a Las Vegas pero no todos estaban tan entusiasmados como Ben. Quiero ir a Las Vegas. Jason se había sentido mal durante toda la mañana. A pesar de que no estaba seguro sí sabía que quería que hiciéramos algo los tres juntos. Así que acepté ir al cañón. El viaje hasta ahí fue muy divertido. Hicimos bromas y hablamos mucho. una de las cosas que más disfruto de nuestra amistad es que hablamos y nos llevamos muy bien. Camino a Hanksville estábamos bastante exaltados. Nos reíamos y la estábamos pasando fantásticamente. GPS perdieron el camino y se adentraron en la ruta más difícil del cañón. este domingo en Discovery a fondo. y Jason fueron de excursión al desierto de Utah pero tomaron el camino incorrecto y se dirigían hacia uno de los cañones más peligrosos. A medida que descendíamos por el cañón las paredes se hacían más altas y cada vez más cerradas. Eso era lo que había esperado. Fue emocionante me sentía en el cielo. Realmente era el mejor momento de mi vida. ¡Vamos muchachos! ¡Jay! ¡Vamos! Chicos espérenme Aún no lo sabían pero los tres amigos estaban en la entrada de uno de los cañones más angostos del mundo. Jason estaba preocupado. La ruta que Ben les había sugerido no debía haber sido tan extrema. Seguí disfrutando mientras nos adentrábamos más en la grieta. Se hacía cada vez más oscuro y en algunos lados no podíamos ver el cielo. Para mí era increíble. El cañón se hacía más y más angosto. Oye Ben, ¿sí? Comencé a ponerme nervioso porque no sabía si habíamos entrado por la grieta correcta. Oigan, pasamos esta parte y luego saldremos al camino más ancho. ¡Vamos! El cañón era muy angosto y al poco tiempo ya habían dejado atrás la seguridad que les daba el terreno sólido. Así que comenzaron a usar una técnica llamada contención. Los tres estábamos contentos con el viaje. Los tres amigos se habían despedido de sus esposas e hijos y se adentraron casi 50 kilómetros en el parque natural. Ben había planeado una caminata fácil de tres horas por el cañón Leprechaun, un lugar espectacular y alejado de casi cinco kilómetros con rutas para todos los niveles de habilidades. Elegí el que creí que sería el cañón más fácil dada la descripción. Este es tuyo. Tenemos uno para cada uno. ¿De acuerdo? ¿Ok, listos? Allá vamos. ¡Andando! ¿Ves a qué me refiero? Pero el hermoso paisaje es lo último en que piensa Jason. ¿Dónde está Jay? ¡Jay! ¡Vamos! ¡Mueve el trasero! ¿Quieres volver al auto? No, está bien. Ya voy. Ok. ¡Muévete! La aventura empezó con un desafío cargado de adrenalina. Tuvieron que descender a rappel un acantilado de siete metros y medio hasta donde comenzaba el cañón. ¡Grandioso! No estoy seguro de esto, muchachos. ¡Vamos! ¡Jay, puedes hacerlo! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien hecho, mi amigo! ¡Estuvo bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! Ben había elegido una ruta circular a través de los cañones y de vuelta al vehículo. No había forma de que pudieran volver a subir por donde habían bajado. Fue una caída de siete metros y medio. Una vez que hicimos eso, no había manera de volver a subir al cañón. Pero por delante, el sinuoso cañón estaba abierto y la adrenalina del descenso recorría el cuerpo de Ben. Estaba muy excitado. Estaba en el cielo. Era lo mejor que había hecho en mi vida. Ben y sus amigos se encontraban en un paisaje inspirador y surreal. Ben la estaba pasando muy bien. Se reía, bromeaba y yo aún no me sentía tan bien. te dije que era maravilloso. Ey, ¿te sientes mejor? Sí. Pero la belleza de los cañones puede distraer incluso al más precavido de los peligros que esconden. de los cañones y no me sentía en uniste. Bien. ¡Gracias! Todo esto se mató. Sal… El cañón ofrece una variedad de rutas, desde la más fácil hasta la casi imposible. Y Ben debe hacer una elección. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Mira esto. El GPS dice que debemos seguir. Estaba usando el GPS, pero también tenía una descripción que había impreso de Internet. Hablaba de un descenso profundo que nos llevaría al fondo del cañón arenoso. El GPS decía que teníamos que seguir 127 metros, pero lo que veía delante de mí era igual a la descripción. ¿Sí? Como nunca había usado el GPS, creí que mi intuición era mejor. Así que pensé, esto es igual a la descripción. Bajaré por allí. Los amigos cometieron un gran error. Al ignorar el... Poníamos las rodillas contra una pared y la espalda contra la otra y nos deslizábamos hasta llegar a otro punto. Estaba haciendo lo que me gustaba. ¿Están bien, chicos? ¡Me están matando, Ben! ¡Para esto vinimos! ¡Nunca dijiste que sería tan angosto! Recuerdo que sus voces comenzaron a sonar preocupadas. Luego empecé a pensar que eso no era lo que había explicado la descripción. Me di cuenta de que Clay y Jason no estaban preparados. Fue demasiado. Mientras más se alejaban del suelo del cañón, más nervioso se ponía Jason. Estaba agotado. Me estaba cansando mucho. Me dolían las rodillas y las manos también. Y a medida que avanzábamos, yo me agotaba más y más. El cañón no se parecía en absoluto a la descripción. Ben aceptó por primera vez que había cometido un terrible error de navegación. Sentí una... una gran culpa que me invadía. Pensaba, ¿qué hice? En lugar de tomar la ruta para principiantes, Ben los había guiado al cañón más difícil, sin experiencia y con un equipo muy reducido. Ben, esto es una locura. Yo planeé el viaje. Yo lo hice. Sentí una urgencia por sacarlos de allí. Ya no me daba más placer el cañón. ¿Y ahora qué, Ben? Ben no quería asustar a sus amigos. Ben decidió que debía seguir. Una vez que llegáramos al punto donde sabían que teníamos que salir, bajaríamos del cañón. Esa era la única opción. Al mirar las paredes del cañón, seguían para arriba. Ok. Sigamos un poco más, ¿sí? Vamos. Pero estar a seis metros del suelo del cañón, se había vuelto muy difícil.